Hola botineros, ¿cómo están? Marcelo Saracci ya es del Leipzig. El lateral uruguayo firmó su contrato por los próximos cinco años con el club alemán. Así, al millonario le quedarán entre 9 y 10 millones de euros. Por otro lado, la página millonaria asegura que Santos Laguna tiene en la mira Nacho Fernández, cuya cláusula de rescisión está tasada en 15 millones de euros. De todas maneras, en Núñez están dispuestos a venderlo por una cifra menor. Jerónimo Rulli sabe que Boca está buscando un arquero y hoy intentó seducirlo. A ver, yo siempre dije que a mí me gustaría jugar en los mejores equipos. Y yo considero a Boca el mejor equipo de Argentina, o sea, sí que me gustaría. Por otro lado, el guarda meta habló sobre la selección. Me cansé de ser el arquero del futuro. Quiero ser el del presente. Hice cosas para estar en este mundial, aseguró. En otro orden, Sebastián Villa ya arribó al país esta mañana para hacerse la revisión médica y luego firmar un contrato por cuatro años. Carlos Tevez contó cuál era su ilusión cuando regresó a Boca. Esperaba la convocatoria en la selección y volví de China por eso, pero sufrí una lesión muscular y entendí que no la tendría, aseguró el Apache en diálogo con el diario italiano Corriere de la Acera. También aclaró que a fines de 2019 será su retiro. Yo todavía tengo un año y medio y luego dejaré todo. Siento que me estoy quedando sin gasolina y estoy quemando petróleo, como decimos. Pero primero me gustaría ganarla a Libertadores. Se lo debo a la gente de Boca. El pichi Mercier anunció que no seguirá en San Lorenzo y se despidió del club con una emotiva carta. Termina una etapa contractual. El vínculo con esta familia es inrompible, escribió el Simco en Instagram. Además, Pablo Moche confirmó que está cerca de incorporarse el ciclón. Las charlas existen, existieron y se hablaron con mi representante, se juntaron con él y iniciaron lo que es un interés formal, digamos. Así que, pero nada cerrado por el momento. Como te dije, están en conversaciones con mi representante. Obviamente que me preguntó si estaba dispuesto a darle para adelante y yo le dije que sí porque, nada, es un equipo muy importante, un equipo grande. El Tijuana de México ofertó más de un millón de dólares por el pase de Diego Rodríguez, quien no llegó a un acuerdo con la dirigencia de Independiente para renovar el contrato que vence a fin de año. El uruguayo está más cerca de irse que de quedarse. Arturo Vidal recordó las últimas dos finales de Copa América y cargó a Lionel Messi. Jorge Sampaoli sigue entregando indicios de lo que puede ser el equipo titular para enfrentar este sábado a Islandia. En el entrenamiento de hoy estuvieron Eduardo Salvia como lateral por la derecha, Lucas Viglia nuevamente como acompañante de Javier Macherano en la zona media y Sergio Agüero como centro delantero. Eber Vanega trabajó hoy de manera diferenciada en Bronizzi como precaución a raíz de su sobrecarga muscular. Se confirmó que Néstor Pitana será el encargado de pitar en el duelo entre Rusia y Arabia Saudita, el cual abrirá la Copa del Mundo. Tenemos un gran equipo para el arranque del Mundial, dijo Perluigi Colina, el encargado máximo del arbitraje. Si te gustó el video dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.